Hola, hola amiguitos Sé que ya los tenía muy abandonados con lo de las recomendaciones de música Pero va al segundo Espero que les guste Y otra vez, y otra vez, y otra vez I heard you on my wireless back in 52 Lying awake and tantly tuning in on you If I was young and Rewritten by machine on new technology And now I understand the problems you can see Oh, oh, I met your children Oh, oh, oh No es que suene redundante Pero ya te había esperado Y de pronto lo olvidé Todo en un segundo Y te volviste mi mundo Hoy me vuelvo a equivocar I'm right All the way Never fall and never make mistakes We are today And we only are today And we only are today Hold on to the morning light Maybe it's your kiss and your touch Makes me want you more than love Bienvenidos a la noche Y su amor es el secreto La razón de tu dolor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!